¿Cómo se ha dedicado al cuidado y la belleza? Se abrió hace 7 años en San Luis Potosí. Es un concepto nuevo, diferente, en donde es peluquería y barbería tradicional con todo el área de spa. Todo esto nació porque se vio o se detectó una necesidad en ese nicho de mercado. Los hombres no tenían un lugar a donde ir para que pudieran ir a relajarse, para que pudieran recibir un servicio de peluquería y barbería como antes el tradicional, pero en un lugar un poco más cómodo. Actualmente existen ya 35 franquicias de The Barber Spa, 16 en la Ciudad de México y los demás alrededor de la República Mexicana. El 63% de las franquicias que ahorita existen han sido gracias al apoyo económico del INADEM. Te ayudan a no nada más quedarte tú en un lugar limitado, sino poderlo expandir. Que la gente se entere de tu proyecto, que le guste y que tengan ese apoyo. Que a lo mejor si no tienen toda la inversión, puedan buscar distintas alternativas y una de ellas es el INADEM. Estamos ya en una época en donde no puedes pasar por alto todo eso de la innovación y la tecnología. Nosotros, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, por medio de redes sociales, por medio de la venta en línea. Podernos acercar a personas en distintos lugares del mundo en donde vean por medio de la página de Internet qué es lo que ofrece The Barber Spa, que se interesen y que puedan comprar el producto.